Hola mis preciosas amigas, en esta ocasión, disculpen mi primer cabello, bueno es que me peiné de media colita, pero este, se me hace un poquito el estopete, pero bueno ahorita lo acomodo de este modo. Hoy les traigo como les había prometido tanto el vestuario de primavera, como deben de vestirse en esta época que hace ya calor, entonces y también el maquillaje de primavera. Bueno pues empezamos mis amiguitas hermosas, ya saben, vamos a poner la primavera, es muy bueno, entonces a donde quiera lo encuentran, y en las casas de producto de belleza. Entonces yo se los recomiendo mucho, porque la verdad deja un maquillaje también muy bonito, entonces este, te cambia el rostro con todo el maquillaje, entonces lo ponemos así, ya saben, entonces, así, bueno. Ahora, vamos a poner el corrector, como ya sabrán, ¿no? Entonces voy a agarrar mi espejito, esta vez tengo un chiquito, pero a ver si me acomodo con el chiquito. Creo que se puede ver, les vuelvo a repetir, soljuda, disculpenme. Tapar las ojeras, solamente, y difuminarlo. Bien, este bien, este bien difuminado. Bueno, como ven aquí, ya me adelanté a poner también este corrector de barra, para igual, es la prebase de, de todo el rostro, ¿no? Bueno, pues siempre se pone en las ojeras, para cubrir más las ojeras, ajá, ya que le hay, no importa que le hayan echado el primer corrector blanco, pero sí, es importante el blanco, para que no, no se distinga tanto las ojeras. Y difuminarlo, bien, yo lo estoy difuminando con mis dedos, en esta ocasión, bueno, esto es de por sí, yo lo difumino con mis dedos. Y, cubrir bien las pequeñas ojeras, pues luego a veces tenemos muchas ojeras, ¿no? Por cansancio, porque trabajan mucho y pues hay cansancio, ¿no? Entonces, ponen aquí. Ahí está, quedé bien difuminadito, así, ya vieron cómo queda. Bueno, pues aquí ya igual, si vieron, ya me puse otra prebase, que la verdad no sé qué marca sea, pero es líquida, esta sí es líquida. Ajá, esta es líquida, entonces para untarlo en la prebase del rostro, con una esponjita lo vamos a difuminar bien, todo tanto, miren, como aquí me faltó los ojitos, bueno, los párpados, también los párpados. Ya, ya es cuestión también de ustedes, amiguitas, este, que, de qué color quieren el maquillaje, ¿no? Ay, es que me gusta mi copete. Bueno, los difuminamos bien. Bueno, los difuminamos bien. Ahí está. Luego tomamos, este, 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 igual este corrector, que, igual, de igual manera no, no le encuentro, de qué tonalidad es, pero es igual como el otro, o sea, tienen que combinar casi, ¿no? Para que no, tampoco, no se vea así como, más claro, más oscuro, no. Esta lo voy a utilizar nada más, también para cubrir más las ojeras, ¿ok? Solamente, con unos toquecitos, ¿ok? Lo difuminamos, lo difuminamos con la esponjita. Bien, ya que está, vamos a ver, agarrar igual, si, esta es la marca. La marca, soft y bore, es de, el número dos, que es la más clara, ¿no? Entonces, el más maquillaje más claro. Y sí me salió muy buena, este, este polvo, la verdad, sí me salió bueno, porque sí me dura bastante y no, no se ven así impurezas que luego se llegan a ver, ¿no? Me salió bueno, y también se lo recomiendo. Bien, a ver. Ya vieron, como queda, este ya es para compactar todo lo que pusimos en, no, abajo, de, de, del maquillaje en polvo, ajá, para que dure más. Entonces, ya vieron. Bien, pues aquí, como ven, ya me adelanté en una regla para que no se alargue tanto el video. Entonces, aquí ya les expliqué cómo, primero, no remarcar tanto el lápiz, pero lo van a remarcar muy ligero, empezando de abajo, de aquí. Después arriba, igual lo remarcan, poquito, no mucho. Así, y estos huequitos que se ven, rellenarlos. Muy suavecito, muy ligerito. Yo pongo este color de mis cejas porque yo soy, este, blanquita y tengo el pelo como café castaño. Entonces, ustedes como, a veces tenemos la piel morenita, ustedes deben de poner al tono de sus ojos, digo, de su color de piel, del color del cabello, para que combine. Ajá. Son morenitas y de pelo negro, pues, este, ¿qué se llama? Ahora, tomamos, disculpenme por pasarme a otro tema, al mismo tema. Agarré una, una sombra martel para cubrir la ceja y dure más. Y se vea más tupidito, como un poquito más naturalito, ¿no? Ahí está. Entonces, como les iba diciendo, al tono de su piel, al tono de su cabello, tienen que pintar sus cejas. ¿Se vieron? Ajá. Sí, entonces, así. Bueno, ya quedó. Entonces, bueno, ahora vean cómo quedó. Bien, mis amiguitas, aquí ya me adelanté con un ojito. Entonces, les voy a poner, le voy a ponerla al rímel. En lo que empiezo con el otro. Y se vaya secando las pestañas naturales. Para dejarlas en preparación y poner las pestañas cocidas. Ahí está. Bien. Aquí lo que hice, ven, color blanco. Le puse el corrector blanco y lo difumine bien, este corrector. Ajá. Bueno, pues empezamos. Yo tomé, primero, para la base, el párpado. Se me olvidan, mis amigas. No me acuerdo cuál. Sí, puede ser, miren. Puede ser. A ver si se ve bien. Este moradito. Este, entonces, este es el que lo voy a poner al párpado. Lo difuminamos bien. 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 A ver si no lo remarquen tanto. ya vieron ahora tomamos otro color mas oscuro que ese este moradito este moradito y ahora si en la cuenca del ojo para que le de mas profundidad al ojo yo en marcas así de sombras no me gusta comprar de esos tipos de paletas que le dicen y ahorita se los voy a enseñar me gusta pero nunca veo la marca entonces ya depende de una de que no es la marca sino como maquillar bueno ahora agarramos otro color mas intenso que ese igual en la cuenca si entonces aquí ya vieron vamos a poner un poquito el mal morado mas fuerte mas intenso porque de eso se trata de todo este mes que todo este alegre entonces vaya ya terminamos con este y le vamos a poner otro mas fuerte que es el de este es este es como un vino mas fuerte son si es este es como un vino mas fuerte son ya nada mas le vamos a poner aquí igual en la cuenca pero mas en la orillita ya vieron ya está ya está ajá bueno pues ahí está se ve muy diferente no me acuerdo que color le puso vamos a combinarlo con otro para que se vea así como mas lo otro se vea mas oscuro bueno entonces mejor le ponemos a los rojos no me acuerdo que si eso es que no me equivoco de color pero bueno es el mismo procedimiento mis amiguitas disculpen por el error si es mas moradito mas intenso para que no se pierdan los colores lo vieron lo vieron se ve mas bonito no bueno al menos a mi me gusta entonces agarramos color rosa clarita es así, me acuerdo, color rosa para el párpado nada más. Ahí está. Ahí está. Y listo, terminamos en este ojo, vean, bueno, pues le vamos a poner la mano, la, esta, esta la vas a poner, me voy a adelantar, bueno, pues aquí ya me adelanté, ya me puse las pestañas postizas, ahorita esté, a mí me gusta por lo regular enchinarmelas con todas mis pestañas naturales, pero dejé este ojito para que vieras que este delineado es un poquito más, más delgado, pero como le retoqué al poner este las pestañas, se me hizo un poco más grueso, entonces, este del, y no, y no, no, bueno, yo al menos este tipo de delineado, yo no le pongo la rayita a la colita, no me, este, quise enseñárselo, sí le pongo pero muy poquito, ahí está, igual, aquí abajo en el, y estoy usando el delineador de gel. Tienes. Bueno pues ya lo impactamos con un color mate negro para que se se queda así y dure más el delineado y no se corre tampoco Abajo también y en el inicio de nuevo Pero ahorita me limpio Bueno ahorita me lo acabo de limpiar Bueno ahora tomamos la pestaña Esta de esta es de esta cajita es casi 100% natural Entonces no se ven tan artificiales por eso me gustan este tipo de pestañas hay unas más sintéticas y si luego luego se ve y esas no me gustan pero bueno ya depende de cada quien no agarramos el dúo y lo aplicamos Les vamos soplando un poquito porque es de dúo blanco para que se desque un poquito más rápido el momento de la aplicación Trate Les voy a dar un tip Cuando se pongan pestañas postizas no las peguen hasta acá hasta casi hasta lastimar porque si te llega a lastimar a mi me ha pasado entonces es incómodo eh y traten de mejor evitar eso Pero tampoco a la mitad del ojo pero tampoco a la mitad del ojo no entonces lo ponemos Es que no me he comprado la verdad la pinzita Les digo que este es el dúo Y a ver Que quede parejita Y principalmente que quede bien pegada a sus pestañas o en el contorno del ojo Eso si hay que tener un poco de paciencia mis amiguitas Porque para mi si todavía me cuesta trabajo Y vuelvo a repetir me cuesta trabajo porque yo Yo así que las use diario constante No Nada más para enseñarlas Enseñarles Y hasta ahí se ven muy bonitas muy preciosas pero Hasta ahí nada más ok Bien Ya se secó ¿Ya vieron? Entonces le vamos a dar otra repasada con el gel para que no se vea lo blanco Y igual impactarla con un este que se llama una sombra mate Bueno entonces espérenme Bueno mis amiguitas ya me pegué la pestaña como ven Pero a mi me gusta enchinarla Le puse el rímel de este rímel Y para que también se unan con tus pestañas y no se vean tan artificial Me falta todavía enchinarla para que vean ok Entonces este Vamos con el rubor igual Yo le puse bronce primero color bronce Entonces le vamos a poner bronce primero Muy ligerito los toques No recarguen mucho su pincel Ustedes se darán cuenta si hasta ahí o un poquito más Le voy a poner un poquito más Y después agarro el color rosita Así para las mejillas No lo recarguen mucho Siempre con el negro me mancho Tengo que tener mucho cuidado Ahí está Muy bien Y es lo que también es Echar un poquito más El rosita y ya Ay perdonen es que acabo de pasar de la gripa Le quitamos El amarillo Un poquito no mucho Rubillas Para que esté un poquito más alargada Pueden poner muy poquito Muy ligerito A la barbilla para que se vea alargada Bueno Entonces ya está eso Le vamos a poner también El iluminador Para que ilumine más la sombra Yo no le pongo a la nariz A mi no me gusta la verdad O sea con todo respeto No No le pongo a mi nariz Solamente Le pongo A mis mejillas Nada más porque así le da un bonito de brillo ya vieron ahí está y creo que me mancho mucho con el negro ya vieron me lo quité y está ponemos el iluminador para que le dé más luz a tu rostro para eso sirve el iluminador pero muy ligerito no se pongan mucho tampoco porque se vería brillosa mucho la cara bueno ya que está esto yo voy a poner un poquito de este este si rimel me parece que es rimel como ves es el mismo tono a la sombra entonces para darle un poquito de intensidad que es primavera que todo brilla que todo brilla la verdad le vamos a poner a los párpados lo voy a poner a todos a tu cl water así lo pueden poner a donde quieras en el párpado también en la cuenca Gracias. Ahí está, le voy a poner un poquito más al lagrimal, ¿dónde está esto? ¿Lo vieron? Entonces, para mí es más que suficiente y vean. Bueno, mis amiguitas, ya me enchiné las pestañas y le vuelvo a echar, le vuelvo a poner el rímel, ¿vean? Para que se vea natural, ¿sí? Entonces, ahí está, le eché glitter, como les dije, espero que les esté gustando, cuando lo vean, espero que les guste. Ahora voy con mis labios, le voy a poner un color rojo intenso, ¿ok? Ahí está, si es color intenso, es por lo mismo que les vuelvo a decir, que es por la primavera, para que se vea bonito. Ahora le voy a poner este tipo de gloss, no sé cómo se le llama, pero brillo rojo, igual, para que le demos más intensidad al maquillaje. Y brillen tus labios, no queden, que no queden mate. Ahí está, vean, es un color bonito y no tan exagerado. Bueno, en un momento regreso, para que yo les enseñe, ya el maquillaje, ya está, ya les enseñé todo el proceso y ahora me voy a arreglar un poco el cabello y van a ver qué tipo de primaveral estoy. Ajá, y ustedes, bueno, en un momento regreso mis amiguitas, vamos a ver. Bueno mis amiguitas, pues aquí está, aquí estoy una vez más, nada más me arricé el cabello, de hecho lo tengo quebrado, pero no muy rizo rizo, entonces me lo quise arricar el cabellito, para que se viera como que más lujoso el maquillaje. Y el copete, de igual manera, me lo acomode un poquito más, entonces, este, bueno, pues eso ha sido todo mis amigas, esto es para el mes de primavera. Vean cómo queda el maquillaje, al menos a mí me gustó mucho, sí, entonces, ahí está. Se ven muy, se verían muy sexys y en los labios igual, ya depende de ustedes, del color que ustedes quieran. Acuérdense, acuérdense bien, estamos en el mes de primavera, les voy a enseñar cómo deben de vestirse en este mes. Yo, por ejemplo, me puse una blusita color como verde agua, ¿no?, y mi vestir, bueno, mi falda, entonces mi falda es con bolitas y igual de color de la blusa y blanco, color blanco. Ahora, en esta época, se usan más los huaraches, ajá, ¿se vieron?, para que anden más frequecitas y todo, ajá, los huarachitos. Entonces, ahí está, y este es para este mes de primavera, que hace mucha calor, la verdad. Y así queda el resultado de este precioso maquillaje, espero que me hayan entendido, ajá, y espero que lo realicen. Y si les gustó, ya saben, regalen un pulgarcito hacia arriba, eso ha sido todo, mis amigas, por hoy. Y pueden ponerles glitter, muy bonito se ve, y ustedes cuando salen y el sol está bien resplandeciente, brilla bastante, ajá, entonces, esta es la primavera, ¿no?, y me arricé mi cabellito de rápido. Entonces, eso ha sido todo, mis amiguitas, hermosísimas, como siempre les digo. Entonces, espero que practiquen este maquillaje, que me encantó mucho, no sé ustedes, espero que me hagan un comentario, y cualquier duda, háganmelo saber. Y compartan mi video con sus amigos, en sus redes sociales, para que también me vayan reconociendo. Me pueden encontrar más, y cualquier duda, me pueden encontrar en mi Facebook, que igual me encuentro como mi nombre. Hay dos páginas, pero es que una se me perdió, ajá, esta página que tengo, es otra, otra cuenta, la otra no la uso. Ya no la uso, ya no la uso, porque se me perdió la contraseña, y mejor, creo que la cerré, no recuerdo bien, pero no se confundan. Ahí tengo mi perfil, no me acuerdo qué tipo de perfil tengo, pero pues ahí se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Bueno, este, a ver, déjenme acordar qué perfil tengo. Ah, sí, ese día, el tutorial del maquillaje rosita, o la blusa rosita, ese tengo así, que estoy así. Entonces, ahí me encuentran, y ya saben, suscríbanse, mándenme solicitud si gustan. Yo los acepto, con mucho gusto, y las acepto con mucho gusto, para platicar más allá. Entonces, ya saben, compartan mi video para que así, y si se suscriben, suscríbanse a mi canal, por favor. También, no se olviden de ponerle la campanita activada, para que cada vez que yo suba un tutorial, entonces, reciban ustedes el, 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 pues que ya subí un, un, un video nuevo, ¿no? Entonces, muchas gracias por verme, muchas gracias a todos, muchas gracias a mi amiguita, que también me está apoyando mucho, y yo la apoyo igual, y que yo las invito a que también se suscriban a su canal, a ella, creo que sí me acuerdo, Top Claudia. Ajá, entonces, te mando un saludo hermosa, muchas gracias por suscribir, suscribirte a mi canal, espero que te haya gustado este tutorial de maquillaje primaveral, muy primaveral. Vale, entonces, vean bien, muy bonito, muy bonito, a mí me encantó mucho, y de lejos, por igual se ve bonito, sí, entonces, me despido a mis amiguitas, para que ya no se alargue más el video, me despido, y espero que me hayan entendido, ya saben, les agradecería, les agradecería que me dieran un like, por favor, y que se suscribieran a mi canal, muchos besos, muchas bendiciones, un fuerte abrazo para todos y para todas, que me ven mi canal, muchas gracias, nos vemos para el siguiente tutorial chulas, Hasta luego, hasta luego, y les mando un besotote, totote enorme. Bye. Bye.